Buenos días, este es el parte de rutas del martes 2 de julio en Chubut en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Rutas troncales en nuestra provincia, en la ruta 3, con normalidad, con calzada húmeda, en el tramo Rojo Verde, Puerto Madri, Puerto Madri y Entreleu, también se registraban lloviznas durante esta mañana, precaución en el desvío en la autovía por obras. En la ruta 3, entre Entreleu y Garayalde, también con calzada húmeda, con lloviznas y con nevizcas, a partir de Uscudum hacia Garayalde, mucha precaución para circular. Desde Garayalde se acomodó Rivadavia también, con calzada húmeda, con lloviznas y con nevizcas durante esta mañana. Mucha precaución en el sector entre Pampa Salamanca y Cañadón Ferraiz, ya que la calzada está resbaladiza, con nevizcas en algunos tramos, con hielo también. Y en las banquinas hay bardones de nieve, hay equipos viales trabajando. En la ruta 40, entre Esquel, Epuyén y Acceso al Bolsón, la calzada posee nieve, en algunos sectores también tiene hielo. Los equipos de Vialidad Nacional están despejando, estaba nevando también durante esta mañana. Transitar con extrema precaución, portar cadenas. La misma recomendación es para el sector entre Esquel y Teca, donde la calzada también posee nieve. En algunos tramos están los equipos viales trabajando, pero continuaba nevando durante esta mañana. En ruta 40, desde Teca hacia Gobernador Costa, también con calzada con hielo y con nieve. En algunos sectores, equipos viales despejando, hay que transitar con extrema precaución. Desde Gobernador Costa hacia el sur, también hacia Alzazona de Facundo y Tamarisco, la calzada posee hielo y nieve. Extrema precaución para circular. A partir del cruce de 26 y 40 hacia Río Mayo, la calzada está húmeda con Llovisna, simplemente. Y desde allí hacia el límite con Santa Cruz, con esa misma condición. En la ruta 260 de Ripio, desde Palme con ruta 40 hacia Lago Blanco y Chile, la calzada está húmeda con barro también y con agua. En varios sectores hay que transitar con mucha precaución, equipos viales trabajando. En la ruta 259, entre Esquel y Trevelin, la calzada está húmeda con nieve. En algunos sectores, resbaladiza. Mucha precaución para circular. Equipos viales despejando y distribuyendo sal. En la ruta 259, en el tramo de Ripio, entre Trevelin y Límite con Chile, la calzada posee barro, agua y nieve. Extrema precaución para circular. En la ruta 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, calzada húmeda, simplemente con heladas. Durante esta mañana, sectores con neblina también. En el tramo de la 26, entre Sarmiento, se envolve con ruta nacional número 40. Y en la ruta 25, desde Rausontreleu, hacia Dolabon y Las Plumas, con normalidad calzada húmeda por Llovisna. Durante esta mañana, entre Las Plumas y Los Altares también, con esa misma condición, hay dos desvíos de Ripio. Hay que transitar a baja velocidad entre Los Altares, hacia Paso de Indios, también con calzada húmeda con Llovisna, así con agua y nieve. Entre Paso de Indios y Teca, atención, hay que transitar con mucha precaución. La calzada está húmeda, está resbaladiza, estaba lloviznando y estaba nevando en varios sectores en esta conexión entre Paso de Indios y Teca. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta, Vialidad Nacional.